romantic oh bleeding oh 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 is this renom ¡Oh! ¿Es este güey que se llama? Vamos a ver un escuadrón de Mandalorians en acción Ahora si es un escuadrón completo Solamente lo habíamos visto en Clone Wars Let's go Y puro morro Puro Mandalorian joder Que me manda Ahora si en el que me ha quitado Ah pichimandro Me lo vi cabrón Oh 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 no Oh 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 ¡Gracias!